En Tigres no hay tiempo para andar reglamiéndose las heridas, más allá de que fue empate, bastante sabor a derrota tuvo para la gente ese 0 a 0 frente a Orlando, y el plantel entrenó este miércoles en el Estadio Universitario, ya pensando en lo que será el duelo contra América, un partido de esos calientes, de esos que se ponen lindos, sobre todo acá en el Estadio Universitario. Por ejemplo, los titulares se hicieron un trabajo regenerativo, los suplentes se estuvieron trabajando en cancha, pero la clave de este día miércoles fue conocer a Óscar Tojo, el nuevo preparador físico, este portugués de 43 años, que formó parte durante toda la carrera de Pedro Caichiña de su cuerpo técnico, bueno, llegó a Tigres para ser la cabeza de un proyecto integral, ser el preparador físico principal de este equipo, y también tener un trabajo integral, como les decía, que va desde el primer equipo hasta las fuerzas básicas, así que fue presentado el plantel Óscar Tojo, que ya llegó a Monterrey y ya se puso a trabajar, así que estas fueron las novedades de este miércoles en Tigres, el jueves veremos si Chima Ruiz empieza a determinar si hay rotación, si guarda jugadores para enfrentar a Orlando, o si va con lo mejor frente a América, teniendo en cuenta también que se acercan las últimas fechas de la liga y Tigres se juega el pase a la liguilla de manera directa. La información de este miércoles en Tigres.